de la feria La España a Milano, que formulará la señora Cávera. Gracias, señor presidente. Bien, señor consejero, sabemos que la región de Murcia, el estar presente en las ferias más importantes de turismo, pues es una realidad. Al igual que sabemos que La España a Milano es el evento milanés más español organizado por la Oficina Española para el Turismo, en colaboración con el Instituto Cervantes y el patrocinio del Ayuntamiento de Milán. Sabemos también, señor Ruiz, que el objetivo de esta feria es la promoción del arte, la cultura y las tradiciones españolas. En esta edición, con un calendario repleto de eventos, exposiciones, conferencias y actividades culinarias, así como música, folclore y el Festival del Cine Español. Sabemos también que esta iniciativa de la Feria de Milán da continuidad a las acciones emprendidas en el 2013 de la mano de Saborea España y la Oficina de Turismo de Londres, París, Milán, Berlín, entre otras. El principal fin de estas misiones es mejorar las posibilidades que ofrece el turismo gastronómico como elemento diferenciador de calidad de cada territorio a través de la oferta de experiencias gastronómicas al visitante. También sabemos que Italia ocupó en 2013 el cuarto lugar entre los países extranjeros en el ranking de ocupación de establecimientos hoteleros de la región de Murcia, con más de 12.000 visitantes durante ese periodo. Y el número de viajeros procedentes de este país alojados en hoteles de la región de Murcia aumentó un 22% respecto al año anterior. Sabemos que el Instituto de Turismo promocionó el destino Región de Murcia en la Hispana a Milano, que tiene como objetivo atraer a la región a más turistas italianos. Dicho esto, señor consejero, queremos saber qué valoración, resultado de la participación del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y acuerdos turísticos comerciales de la Feria, la Hispana a Milano se hicieron. Gracias. Muchas gracias, señora Cabrera. Señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada, señora Cabrera. Efectivamente, hay que destacar que esta vez es la primera vez que la región de Murcia se encuentra en esta feria denominada la España a Milano, con un objetivo claro, que era posicionar y promocionar a la región de Murcia como destino turístico en el público milanés, en el público italiano, que, como usted también ha dicho, es el cuarto destino, el cuarto emisor de turistas hacia la región de Murcia. Yo quiero decirle que bajo este título se desarrollaron a lo largo de este evento diversas iniciativas turísticas, culturales y de entretenimiento, con el patrocinio y conjuntamente con el Ayuntamiento de Milano. Además, aprovechamos la presencia de representantes de otras comunidades autónomas y organizamos un encuentro con turoperadores y agentes turísticos italianos. Adicionalmente, se realizó un programa de actividades de carácter cultural y de entretenimiento dirigido al público final, organizado en colaboración con los entes participantes y otros organismos públicos y privados, como fueron espectáculos folclóricos y musicales, degustaciones o jornadas gastronómicas, muestras o talleres de artesanía, representaciones de destinos, exposiciones, conferencias, teatro en la calle, entre otras muchas actividades. Las actividades que la Oficina de Turismo en Milán realizó en la España Milano consistieron en la instalación de un stand en el centro de la ciudad, que contó con un mostrador personalizado y con una azafata para atender el público. Durante los días del evento se entregaron folletos e información de la región, así como paquetes turísticos en italiano, para facilitar su compra. Se hizo también una rueda de prensa de presentación del evento a cargo de la Municipalidad de Milán y el director de la Oficina de Turismo de Milán, con información detallada de las comunidades participantes, entre ellas, como usted sabe perfectamente, la nuestra. También se hizo un acto de inauguración dirigido a medios de comunicación, operadores y autoridades. Participamos en una campaña de comunicación en medios y redes sociales para promover la actividad. Participamos también como región en el World Shop, con más de 40 contactos conseguidos. Se difundió en las redes sociales italianas para participantes también a cargo del Community Manager. Y dentro del programa de actividades de cada participante se puede efectuar también actuaciones y demostraciones que ayuden a difundir los recursos y productos. Y con ese motivo nosotros hicimos extensivo dicha información a los diferentes ayuntamientos de la región de Murcia para su participación, mostrando interés en concreto en esta vez los ayuntamientos de Águilas y de San Javier. En concreto, el Ayuntamiento de Águilas, que, como ustedes saben, está inmerso en el proceso para la consecución de que el carnaval sea declarado de interés turístico internacional, y ya les avanzo, además, que está casi terminado, según me decía esta misma mañana el alcalde, el proceso y la documentación, efectuó durante dos días actuaciones de uno de sus grupos de carnaval. Al frente de la expedición estuvieron, como he dicho, el alcalde y también la concejala de turismo de este municipio. Y el éxito de esta actividad se demostró con la gran afluencia de público. El municipio de San Javier aportó una de sus especialidades gastronómicas, como es el pastel de la cierva, obsequiando al público más de 300 pasteles y la información adecuada de su receta tradicional. En definitiva, señorías, la valoración es muy positiva, porque tiene una gran repercusión en toda la ciudad, en toda Italia, y ha tenido, además, presencia en diversos medios con actuaciones conjuntas, en gastronomía, tiendas, etcétera, siempre referenciando la España a Milano. La España a Milano es solo una actuación más que complementa a otras acciones que se desarrollan en el mercado italiano. Este ha sido el primer año, como he dicho al principio, que la región de Murcia ha participado en este evento, y podemos valorar nuestra presencia aquí muy positivamente, ya que hemos llegado al público objetivo, que son las agencias y los turoperadores, y que durante los contactos establecidos se han presentado a la oferta de nuestra región, estableciendo contacto directo con más de 14 agentes interesados para continuar con ofertas concretas y adecuadas a cada petición. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero.